Desde el olvido, una samba de Falú y Dávalos. Quisiera volver al camino que dejamos un día a los dos, llevar a tu ser encendido este humilde capucho de amor. Tu nombre, no puedo olvidarlo, se ha quedado hoy dentro de mí, no puedo dejar de llamarlo cada vez que me acuerdo de ti. Dame tu boca encendida, no me prive de tanta ilusión, vuelve a mí otra vez. Esperanza de mi corazón, vuelve a mí otra vez. Esperanza de mi corazón. ¡Gracias! Yo siempre te estoy esperando, desde lejos presiento tu voz. Al cielo le pido temblando, olvidar esta ausencia de amor. Al cielo le pido temblando, olvidar esta ausencia de amor. Mi sangre que busca tu sangre, hoy ha vuelto de nuevo a sentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!